Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar hoy martes 14 de mayo de 2019, tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de youtube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México, para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y bueno pues incendios asfixian a México, dice también así se ven en tiempo real y China contraataca a Estados Unidos y desploma bolsas del mundo y que no espíen tu celular, detéctalo y bueno pues ahorita una notificación por ahí, estamos del luto hoy ayer perdimos a nuestra perrita, se la llevaron y les ponemos la foto ahí para que ustedes la vean y si pueden ayudarnos a ver quién la tiene por favor les suplicamos que nos la regresen es mía, es mía, es mi mi mascota, entonces este les comentamos para que si la llegan a ver nos ayuden a recuperarla y bueno pues vamos a comenzar con este bloque informativo disculpen que no sea tan emotiva el día de hoy pero si estamos tristes porque pues nos han quitado un dicen un número de la familia también es parte de nuestra familia y pues pedimos que quien la tenga por favor que nos la regrese y bueno pues vamos a comenzar con este bloque informativo no sin antes decirles cualito nalí, buongiorno, good morning, bareb, andubra, edubra y bueno prevén más ciclones en pacífico también no está nublado, es aire contaminado esto nos lo dice reforma rebasa a la Ciudad de México polución por fuego indaga a magistrados le congelan cuentas y aumenta 71% la deuda de Comisión Federal de Electricidad también retira a Fiscalía de Quintana Roo un delito a Borges conserva FAMJets Ejecutivos y se lavó las manos también tacos de hamburguesa de Antonio frena Estados Unidos avance de tomate mexicano también no está nublado, es aire sucio y condiciona Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos a Pemex aumenta detención de cubanos 1000% estrenan programas allegados de la Cuarta Transformación y avalan plan para refinería mitigan desempleo con ayuda de becas también asesinan a dos personas en la Doctores y ante la contaminación toma precauciones también despegan aerolíneas con pérdidas marcan rojo siempre semáforos peatonales desnudan el deseo Kunz y Duchamps y la multifacética Cassette Blanche también mucho México en Canes y emprende revisa los aspectos legales también balean bar en Quintana Roo matan a uno y el en a once habilitarán tres albergues en Ciudad de México para grupos vulnerables campeón otra vez y sin permisos de la CRE chocan a 17 por persecución en Tijuana y el encuere en Coachalela cancha de rayados es un cochinero dice Tuca también despiden al chica de al lado y muestra el orgullo iberoamericano masacre a comando a una familia en Ixtapalupa cuatro mueren y a balazos mataron a pareja en la Doctores valen en Tepito a tres y dejan un herido tres fallecieron también asesinan a balazos en Polanco y tiran a un encobijado en la zona escolar Gustavo Amadero también asaltan a un adulto mayor que caminaba con andadera en Tlalpan muere una mujer apuñalada en la central de Abastos y los dejaron como Santo Cristo por ladrones en Ecatepec también plumean a pareja a bordo de un taxi en Esahualcóyotl y en alerta a la Ciudad de México por altos índices de contaminación también horrendo crimen le ponen bolsa en la cabeza y amarraron pies y manos presentan a cachorra de jaguar que nació en el zoológico de Tlaxcala y los asaltos la nota roja de este día está terrible también arrestan a un hombre por presunto acoso sexual en el metro y le meten un tiro a su esposa por hablarle en tono irrespetuoso atoran a mañoso mujer por robos millonarios y secuestro a Nuevo León huye de la policía y terminó estampado contra un poste en Aragón también la tierra alcanza niveles de C2 nunca vistos en varios billones de años y bueno con estos erupciones con los incendios masivos estamos viendo cuestiones totalmente terribles si la riqueza del cine mexicano será compartida en el festival Canes y bueno hoy si los voy a dejar un poquito antes nada más voy a terminar con este bloque informativo de 24 horas es muy poquito el tiempo que estoy hoy con ustedes pero bueno estoy ahí checando las cosas de mi perrita a ver si la encuentro en verdad les pido que una disculpa hoy si nos tenemos que ir antes porque estoy checando a ver si nos la pueden regresar a ver si la encontramos a quien pues la tenga o a quien se la hayan dado que nos la regrese les dejo la foto para que ustedes la vean y les pido también su colaboración a través de este medio para ver si nos pueden ayudar a encontrarla lagrimero y tos por cuarto día y aún sin protocolo de PM2.5 Riviera China, Estados Unidos aumentan aranceles por 60 mil millones de pesos a causa del narco 80% de homicidios dicen y desmiente captura de Miss Mónica también prototipos de Notre Dame AMLO ofrece conferencia matutina y Cagu y Leona emula a Michelle Jordan con tiro que le dio el boleto a Raptors también sin perder la esencia a May Largos urgen a realizar acciones incluyentes contra Sargazo y aumentan tres veces incendios en primera semana de mayo hoy dan el Brexit a segundo referéndum muere diputado de Argentina no iban por él policía transfiere a expresidente Temer de prisión de San Paulo y aumentan 3.1% asaltos a comercio en la capital demandan mayor seguridad custodios en Morelos y otra balacera en la Ciudad de México ahora en la Doctores deja a dos muertos Moodley se alerta acerca de sobrecostos en Dos Bocas y precios de vivienda crece hasta 9.0% a nivel nacional y bueno pues Rafael Nadal llega a Máster de Roma por su noveno título en la arcilla italiana Ricardo Tucaferretti dijo que la cancha de rayados es un cochinero el IMSS descarta alerta sanitaria acepto mamedidas Edson Álvarez sigue sin entrenar con América rumbo a las semifinales de clausura y mejorarán abasto de Kutzamala Diablos Rojos de México son los nuevos líderes de la zona policía abusó de reos de Topo Chico CEDHNL e invertirán en el centro 800 millones de pesos Panista pide a Morena parar intimidaciones en su contra y bueno pues esto es lo que tenemos en información pásesela bien les dejo la foto de mi perra les dejo la foto de mi perra de mi princesita por favor para que si la ven por favor agárrenla y regresenmela comuníquense conmigo a audiencia periodismoindependiente arroba autnuc.es o a midelegacionmidametropolitana arroba gmail.com arroba tereguen bajo midelega y por favor ahí ayúdenme si la ven por ahí que alguien la tenga díganme que la ando buscando por favor y bueno pues esto es todo nos vemos el día de mañana les mando un beso y un abrazo y pues seguimos este en contacto a través de twitter les estoy retuiteando constantemente este asunto de mi perrita así es que por favor les digo si la ven háganme llegar donde la vieron o cualquier situación pasesela bien nos vemos el día de mañana o y Gracias.